Ante la imposibilidad de conquistar Madrid, Franco se dirige al norte y comienza la campaña del norte en la primavera del 37, con el bombardeo de Ochandio, Durango, Guernica y otros lugares, hasta el 19 de junio de 1937, cuando con la caída de Bilbao termina la guerra para Euskadi. La mencionada campaña del norte, bajo el mando del general Mola, se intensifica a partir del 31 de marzo, fecha en que Durango es bombardeada y tendría uno de sus momentos más importantes y simbólicos con el bombardeo de Guernica. Gracias.